Supongo que esta misma tarde será detenido o similar el cantante Lluís Iac, cantante catalán, famoso y por otra parte tan buen cantante, ahora metido en el partido sucesor de Convergencia o el congloberado este, diputado, que ha dicho que los funcionarios de la Generalitat, que desoigan las órdenes separatistas, de desconexión, como dicen ellos, que van a ser castigados y que van a sufrir. Ese término típico de la ETA, es un sufrimiento, es una cosa entre religioso y siniestro, terrible. Supongo que será detenido o propuesto para sanción o sí, porque es una amenaza gravísima y es una invitación a incumplir la ley. Más claro, el agua. Salvo que tengamos en cuenta que estamos en España, donde la ley se incumple en este terreno del separatismo, de la anti España, del odio a España, la ley se incumple a diario. Lo normal es incumplirla, lo majo, lo simpático, lo progre, lo enrollado es incumplirla, y el que se le ocurra citar la ley o apelar a ella, pues es un fascista, prácticamente es un españolista, un fascista, un mal nacido. Así que, aunque empecé diciendo que supongo que esta misma tarde se cumplirá lo que es de sentido común, pues tengo muchas dudas. Me temo que, como es habitual, pues triunfará el matonismo, la amenaza, la coacción, la anti España. Es lo que ocurre a diario, así que soy pesimista, aunque inicio este comentario con un toque optimista.